hola gente youtube aqui estamos con un nuevo video para que nada hoy les voy a dejar una partida que va a ser diferente como los videos de donato creo que asi se llama yo tambien lo veo y les vemos hola gente youtube aqui estamos con un nuevo video para que nada ahorita no me agravia el internet pero asi me estan viendo la cara de la bufanta creo asi se llama lo que piensan entra un poco mas de incendio y aqui es mas una jugura si el internet se agarro 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 y asi como que algo que yo tengo como hacer mas que es ver videos de puros chinos y otro de idioma diferente como ingres y me trabo eso de Johnny, Johnny, Yes, Papa, Shoki, No, Papa, ese se me trabo en la cabeza, esa estupidez, no sé por qué le gusta. Hoy vamos a llegar como a los 17, 18, 17 o 18, a ver si le besamos a mi primo, voy a ver una cara, a ver si llegamos a los 17 o 18 kills, pues mi primo llegó a esa cantidad, de algunos compañeros, de estos compañeros llegaron a 20, y yo quiero rebasar a mi primo, porque es la primera vez que voy a rebasar, si logro, porque me gusta, para dejarme y yo, así, no sé si lo entiendo. No, no quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es como? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.